Todos me conocen por Marquitos Toys Vengo de Culichi donde nací yo Así son las cosas lo que me toco Yo nunca me rajo, saben soy de acción Mido mis palabras siempre para hablar Todo lo que sueñas lo puedes lograr Aunque estoy muy morro tengo seriedad Directo y sencillo me distingo más Vítoli es conmigo para ruletear Mi compa chiquete no se queda atrás Son muy buenos lazos los que existen ya Con mi compa y Asper nos miran tomar Este fue un regalo del que ya nombré Familia y hermanos los que dan poder No se ocupa mucho para progresar Piénsenla poquito y la pueden lograr No se vayan a enredar Ni tampoco piensen mal Con esfuerzo lo gané La verdad me va muy bien Y ahí le va compa Marquitos Puro grupo Delta compa Tengo la receta que cura el dolor Y si necesitan no ocupan doctor Aquí soluciono la cosa en calor Dolor de cabeza los que quito yo Allá por barrancos me ven transitar Corbeza azulito que bonito está Robo las miradas siempre al pasar Quemando llantitas por el bulevar Recuerdo el nogal es lo que nos pasó Con pavito olía nunca se rajó Le dimos de frente con todo el bronco Pero el papelito de mucho ayudo Me vende seguido comiendo un suchón Saludos pa'l primo que vive el ranch roll Y si se me antoja ponerme a tomar Me voy al lavado ojalado Ay no más La vidora me sonrió Me dicen Marquitos Herramientas Dios me dio Grabándome va mejor